¿Cómo se cumple la presencia de Podemos en las Cortes Valencianas? ¿Cómo se cumple la presencia de Podemos en las Cortes Valencianas? ¿Cómo se cumple la presencia de Podemos en las Cortes Valencianas? ¿Cómo se cumple la presencia de Podemos en las Cortes Valencianas? ¿Cómo se cumple la presencia de Podemos en las Cortes Valencianas? Es el mejor elemento, la mejor herramienta para seguir siendo útiles al servicio de la ciudadanía en el día a día y además construir entre todos un proyecto de futuro, un proyecto de cambio que nos permita en el 2019 ser más fuertes, ser más útiles y sobre todo construir una alternativa de gobierno.